Hola, hoy en este vídeo vamos a dibujar a uno de los personajes de la serie Pocoyo, que será al personaje de Pato. Empezaremos dibujando en primer lugar la nariz, la nariz será algo así. Ahora dibujaremos los dos ojos, el ojo izquierdo, que será así, y el ojo derecho, que será un poco más pequeño. Así. Le dibujamos la parte de dentro, en este que será un poco más grande. Le hacemos la forma de la cabeza, empezando desde por aquí, lo haremos así, el sombrero, que será así, así, y la parte de arriba. Y ahora haremos el cuerpo. El cuerpo empezaremos haciéndolo desde aquí, lo haremos así, y una curvita ahí. Y la otra parte, que será así, lo haremos así un poquito aquí el ala, y así. Ahora dibujaremos las patas, la primera pata, que es desde aquí, lo hacemos así, lo hacemos así, lo hacemos así. 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 El otro pie, que empezaría igual, aquí, lo hacemos así esta línea, esta curva, bajamos, y así. la parte de esta de abajo así y ya tendríamos dibujado al personaje de pato de la serie Pocoyo espero que os haya gustado que sea también muy facilito hacerle vosotros y nos veríamos en mi próximo vídeo ¡Gracias!